Sí, amigo, es lamentable, y yo sí le digo como padre y ser humano, cómo es la vida, ¿no? En la vida tenemos hijos, como dicen, dicho en la Biblia, que a veces cría cuervos que te sacarán los ojos. Yo soy una persona que con tanto esfuerzo he eduqué a todos mis hijos. A unos en los institutos aquí en nuestra provincia, a otros enviando a las ciudades fuera de San Ignacio para que sean profesionales. Con ese, yo sé que todo padre, toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Inclusive, mire quién les habla, quién les habla, soy una persona que me gusta bastante la política. Y he estado en política, candidato dos periodos a la alcaldía de nuestra provincia de San Ignacio. Pero un candidato con una inspiración muy sana de servir a nuestro pueblo. Siempre mi trayectoria ha sido felicitar a todos los candidatos y desearles el mejor éxito, en lugar de estar quizás siempre criticado. Nunca he hecho eso porque tampoco quisiera que lo hagan conmigo. Como dice, tú vas a otro hermano lo que también quisiera que hagan contigo. No hagas lo que Frank no quisiera que te hagan. Entonces, ahí yo me he despojado de mi economía para ayudar a Tania, para que llegue a ser congresista. Porque una campaña política, tú sabes hermano, no es gratis, es costosa. El que financió toda su campaña soy yo, soy padre. Y no solamente económica, sino también yo, pidiendo a mis amistades, a mis amigos, a todo un rubro de amistades y de familiares que nos regalen esa oportunidad. Yo mismo empeñaba mi palabra para que, gracias a Dios, se dio la oportunidad. Pensaba yo más bien ser como un asesor espiritual, un asesor de llevar lo cual eran mis sentimientos hacia mi población de San Ignacio. Porque yo tenía proyectos ya en camino, ¿no? Para nuestra provincia, sin ser autoridad, sin ser quizás un profesional. Porque yo tengo quinto año de secundaria. Pero me apena mucho decirlo, y lo tengo que decir porque hay que decir la verdad, de que hoy Tania, francamente, ha cambiado demasiado. Ya no es la persona que yo tenía como hija, sino ahora se ha vuelto, francamente, en una enemiga. No sé cuál es, legalmente no sé cuál es la razón que la conlleva esto. ¿Por qué la actitud de la congresista Tania Ramírez de esa manera? Eso es lo que yo no entiendo. Porque ella es una autoridad a nivel de la patria. Y para nosotros como nuestra provincia, yo me siento orgulloso y agradecido de Dios de tener una congresista sainacina, y que sea mi hija, ¿no? Que nos represente. Pero lejos de como autoridad o como hija, de decir, papá, venga para acá, ¿qué está pasando acá? Mi madre está, o quiere meterse acá, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? En lugar de venir a dar una paz, ella viene a meterla al, o sea, que haga problema. Que, inclusive, que se encadene. Tenemos videos, la policía mismo constata de que ella viene y se encadenó acá en unas rejas, que, o sea, mostrando de que ella, o sea, no sé, victimizándose. Mire, imagínense, pero cuando ella está acá, cuando ella está acá, Tania. Tania, pero cuando Tania se va, mi esposa se siente, ¿cómo se dice? Ya, este, tranquila, tranquila, tranquila. Y, inclusive, yo, hemos tenido, mira, hemos tenido una buena relación. Después del arreglo, como yo tengo créditos de las fábricas, a ella, a su ferretería de allá, que a veces le faltaba algo, yo le estaba cediendo los créditos para que ella venan y al mes, a los hombres que nos dan crédito, paguen esos productos. Pero, lamentablemente, mire, ¿con qué me pagan? Entonces, yo pienso de que mi hija está mal asesorada, o qué intención tendrá. Nadie lo puede saber porque ella tiene su pensamiento interno, nadie sabe el pensamiento de otra persona, su corazón de otra persona. Yo no puedo descifrar, pero sí, sí lo digo a ustedes, me siento recontra, recontra, víctima. O sea, me siento yo, francamente, acá, una víctima, mal, de que mi propia hija sea, francamente, la peor enemiga de mi vida. O sea, la destrucción total de mí, económica, moralmente, psicológicamente. Y aquí quiero dejar constancia también. Miren, hermanos, eso también ustedes algún día lo van a sacar de esto. Que mañana ha pasado, me pase algo contra mi vida, pueda amanecer muerto por acá, o tanta cosa, o acá, en mi misma casa. Yo sí culpo, así lo digo públicamente. Y lo dejo constancia de que sería de parte de ellos. De Tania, de parte de mi esposa, porque ellas son las que vienen a hacerme problemas acá. Otras personas no. No. Y conllevan, eso sí quiero dejarlo constancia, porque mañana ha pasado, puede pasarme a mí algo. Nadie está muy libre. Pero sería, porque yo no tengo otro tipo de problemas con nadie. ¿Ha sido encerrado con candados? Imagínense ahora. Ya han pasado los problemas, ya que ellos, ustedes verán la forma, esa es delincuencial, hermanos. Que nuestra misma, mi misma hija, venga con una barreta, a horas de la madrugada. Mira, en horas de que el Estado ha decretado el toque de queda, donde no puede movilizarse ninguna persona. Porque la ley es la ley. Y ella, ¿qué ha hecho en esa hora? Venir con barreta en mano, esa hora aprovechando solo que quizás nadie sale, ellas, para ella, quizás como conociste, si para ella hay permiso, de que venga ella personalmente con una barreta a botar la puerta. ¿Cuál era el objetivo de poder ingresar ahí? Y apoderarse del hotel. Porque ella menciona que es la vivienda de su mamá. ¿Su esposa vive aquí, en este hotel? No. Ahorita han tomado posesión de ese día, de ese día que ustedes ven que ella con barreta en mano, ese día toman posesión. En una forma, en una forma, este, violenta, matonesca, hermanos, dígame, ¿quién haría eso? Ustedes ven los golpes. Nosotros, nosotros hemos tenido arriba huéspedes, inquilinos mensuales. Mira, esa gente se ha despertado, porque eso creo que ha despertado aquí a toda la vecindad, creo, de todo el barrio. Entonces, eso, ¿quién ha hecho? Y no les digo ni palabras. Lo dicen los videos, las fotos, y ella misma se identifica. Ella misma se identifica. ¿Su comportamiento ha sido normal de su hija también? Normal. Por eso es que yo estaba en la campaña, es una muestra que yo... Es congresista, cambió. Hoy día, ¿hace una mea culpa usted al haberla apoyado para ser congresista? Mire, sí, reconozco que cometí el error más grande de mi vida, porque ahora me está destruyendo, como decía, económicamente, familiarmente, haciendo pelear a mis hijos, se los pone en contra a algunos de mis hijos, que yo no tengo ningún hijo menor de edad, todos son mayores de edad, pero a una parte de mis hijos los pone en mi contra. Me pone que hagamos esto, que hagamos esto, y que los manipula porque ella tiene el poder. Podemos decir que se le llenó la cabeza de poder, ahora, por ejemplo, cometió estos ilícitos, ella como congresista, estando en Semana Representación, en vez de trabajar por su región, por el Perú, ha venido a cometer estos ilícitos. usted, frente a ello, ¿está tomando de repente alguna medida, alguna denuncia, o más adelante, de repente pedir garantías, ¿alguna medida que está tomando? Justamente a raíz de esto, porque ahora sí ya, ya me di cuenta, ya, y ya es insoportable, hermanos, dígame, un ser humano va a soportar tanto, este, amediatamiento, que viene aquí, aquí, trayéndole a su madre, o sea, él la trae, hermanos, para empujar, cuando se pusieron, ven, pelea con tu padre, acá, ven, ven, hazle problemas, o sea, ¿qué buscan? Que yo de repente actúe, en que sea, con la violencia, quizás, en la cueva de Cochalito, no tiene ese tipo de, de, de actuar, hermanos, siempre es muy respetuoso, y más que todo, respeto que un problema, ahí está la autoridad, llámeme, sítenme, y estamos para conversar. ¿Algún momento que quiera arrepentirse de su hija Tani, venga a usted, usted le puede acceder a eso, le puede perdonar? Claro, por supuesto, hermanos, somos seres humanos, cometemos errores en la vida, y nadie, somos perfectos, solamente nuestro Señor Jesucristo, fue el único perfecto, pero a pesar de ser perfecto, lo, lo acusamos, lo, lo insultamos, y lo calumniamos, y lo llevamos a dónde, a la muerte, en la cruz, hermano, a pesar que fue, ahora, de nosotros, de nosotros, usted le hace un llamado de repente a su hija, para que, desista de estas actitudes, y que, más bien, vea, vele por la unidad familiar, por ejemplo, y del ejemplo, como congresista. Por supuesto, amigos, yo sé que eso, eso lo hace, el juez, lo hace la policía, lo hace en la ronda campesina, lo hacen ustedes, lo hace la familia, siéntese, conversen, si hay algo malo, siéntese, conversen, y limen eso, y en el acuerdo. Las autoridades están para eso, para guiarnos, hermano, para darnos solución. ¿Ha presentado ya alguna denuncia, referente al caso? Diferente al caso, sí, estamos preparando ya, ahí está, lo va a responder mi abogado, para el abogado, lo va a responder eso, correcto. Yo quisiera, porque francamente, el poder que ella tiene, es muy grande, es congresista, y a todo el mundo, lo atemoriza, yo me he dado cuenta, miren, y ahí quiero que ustedes también, intervengan, o sea, averigüen, o sea, investiguen, ella ha ido con sus asesores a la policía, en trago adentro, a la policía, para un tema personal, para, por el tema de esto, miren, y ellos son asesores del Estado, no tienen por qué estar metiéndose en temas personales, tráfico de influencia, claro, miren, en la cual, se ha negado a firmar, cuando han hecho que firme el documento, creo que la policía encargada, ha dicho, muy bien señor, usted como abogado de la familia tal, firme el documento acá, no ha querido firmarlo, imagínense, imagínense ustedes, pero si van ahí a atemorizar también a la policía, porque soy asesor, de la policía tal, o soy congresista, así que, haga lo que como yo quiero, eso, ¿ha podido averiguar qué asesores son, cómo se llaman? Este, los nombres, no, no, no puedo decir exactamente, pero, sí, ¿sabe que son de, de, son de, sí, porque con ellos tienen. ¿Es cierto que el chofer que ha venido últimamente, es su, el padre de su hija, de Tania Ramírez, la congresista? Claro, eso, pues no lo puedo mentir, no lo puedo negar, porque, este, está la luz de día manejada en el carro, y no es la primera vez, la primera vez está en vino, con él, porque ahí le di mi carro yo, mira, cuando ella viene, yo todavía, llevo allá, con mi carro, a traerla, a, a darle para que se, se dice todo a todo, y como me paga, y ahí viene, usted financió su campaña, ahora se arrepiente de haber hecho eso, he financiado la campaña, llevarla a ser congresista a su hija, he financiado a mi periodista la campaña, y le sigo apoyando todavía, o sea, como si ella no tuviera sueldo, porque yo, el combustible que un carro consume, el carro, el de gaste de llantas, el carro, o sea, las horas que se va por allá, días que están en esa recorrida, eso cuesta, y eso no valora, ahora, ella goza, de gasto de representación, la semana de representación, ella goza, con, con, con esos incentivos, con, con esos pagos, yo como según dijo, mi, mi, este, mi conocimiento, yo sé que sí, a lo congresista, cuando sale en semana de representación, les dan viáticos, les dan, o sea, para su semana de representación, tienen, el Estado, les da sus viáticos para gasto de todo, bueno, su pareja, está haciendo entonces la vez de chofer, sí, su pareja, ustedes pueden abordarlo, está acá, él es policía, está en funciones o no, sí, en funciones, policía en funciones, sí, amigo, en funciones, en funciones, y ella, él es el conductor ahora, en esta semana de representación, ¿dónde trabaja su esposo? La primera semana que vino, anterior, y en esta también está, ¿dónde trabaja su esposo? En, en, en la ciudad de Jaén, ¿en Jaén? Sí, en Jaén, pero no sé en qué dependencia policial, pero está en Jaén, ¿su nombre podría decir? Yo conozco de, Willy Sin Pértica nada más, Willy Sin Pértica, porque ha sido mi, mi yerno, está bien. ¿sí? Si.